En 1984 salía de la zona franca de Barcelona el primer Seat Ibiza, el modelo más exitoso de la historia de la marca automovilística. Se trata del superventas Made in Spain más exportado de la historia, que a día de hoy continúa siendo el icono de la marca perteneciente al grupo Volkswagen. Para Seat este modelo, además del más vendido, con 5 millones de unidades, es también el más carismático de toda su historia. Si hay un coche que identifica a la España de los 80 es este, reforzado por la imagen festiva e internacional de la isla mediterránea que lleva su nombre. El Ibiza tiene algo especial, ya que pocos han conseguido permanecer en el puesto número uno de su segmento desde el año 2001. Para celebrar sus 30 primaveras y todos los éxitos que ha dado a la firma automovilística, Seat sacará al mercado el próximo mes de junio una versión especial. El Seat Ibiza es 100% Seat, ya que fue el primer vehículo diseñado y desarrollado propiamente por la compañía. El diseño siempre ha formado parte del ADN de la marca española y en el caso del Ibiza destacan las aportaciones de firmas relevantes vinculadas al diseño del automóvil a lo largo de sus cuatro generaciones.